Música Es triste ver a los pajaritos comiendo plástico porque ellos se mueren El plástico baja por el río, contamina las playas y nunca desaparece No podemos seguir ignorando esto Está en nuestras manos hacer un cambio y ese cambio parte creando conciencia Hola, buenas tardes Con Ola Cero Plástico estamos realizando distintas actividades en todas las playas de Arica con una campaña que durará todo el verano educando a todos los ariqueños de forma cercana y entretenida para cuidar nuestras playas, nuestras faunas, nuestros océanos y tener un verano consciente Música Lo primero para generar conciencia sobre este problema es entender de qué manera la contaminación por plástico afecta al medio ambiente, a la fauna que nos rodea y a nosotros mismos Música El plástico afecta a muchos animalitos de Arica y a nosotros también Es impresionante lo que dura el plástico en el océano Si identificamos el problema podemos cambiar nuestros hábitos a través de lo que llamamos las 4 R Rechazar el plástico de un solo uso Reducir su consumo Reutilizar y reciclar Esa es la única forma de generar un verdadero cambio Música Si aprendemos que un pequeño cambio en nuestros hábitos puede hacer la diferencia estaremos aportando un pequeño grano de arena para cuidar el medio ambiente Todos tenemos que hacer el cambio y asumir esta responsabilidad Tú también Música 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 Música